Mi corazón se abre tu voz Como se abren las flores Con el beso de la aurora Mas tú, mi gran amor Para callar mi llanto Háblame otra vez Di que a mi vida Regresas para siempre Repite a mi ternura Las promesas de ayer Las que yo tanto amé Las promesas de ayer Las promesas de ayer Las promesas de ayer Las promesas de ayer Las promesas de ayer